Ahora viene cómo practicaba yo los textos de mis monólogos o cómo los practico cuando los voy a hacer por primera vez. Los ensayos, sobre todo para el Club de la Comedia, los estudiaba mucho, mucho y los repetía con una persona dándome cojinazos o tirándome pelotas de tenis. Sí, porque todo eso equivale... Un expected, no contaba yo con esto. De verdad, eso todo equivale a los estímulos que te van a distraer cuando estés en el escenario. Tú empiezas a hablar y dices, hola, buenas noches, yo venía a hablar, boom, cojinazo, pero tienes que mantener el texto, no puedes despistarte. Tienes que seguir hablando de la naranja, la bla, bla, boom, pelota de tenis, boom, golpe por acá, taca. Si no, estás en el escenario, te lo has estudiado muy bien, estás muy tranquilito. Empiezas a hablar y suena un teléfono y se te va la cabeza completamente. Tú, si te has entrenado antes con cojinazos, con golpes, con personas que te empujan, con cojinazos es lo que mejor me funcionaba a mí. Alguien pegándome con un cojín, con una almohada y yo repitiendo el texto sin callarme. O otra persona diciendo otra cosa a la vez. Yo empezaba a decir mi texto, esto lo ensayaba con compañeros en el club, pues empezaba a decir mi texto y él decía el suyo a la vez delante de mí. Y yo no podía distraerme con el suyo y él no podía distraerse con el suyo. Tienes que probar, pues eso, ponerte trampas. Es fascinante. Este plot twist, esto no me lo esperaba. Pues eso ayuda, eso ayuda a no perder la concentración. Los primeros pasos son seguridad en el texto, que solo trabajas tú en tu casa. Segundo, memoria, sabértelo bien. Pero cuando te sabes bien el texto, cuando nada te puede distraer. ¿Y cuándo no te distrae nada? Pues cuando ya te has probado tú en casa a poner todas las trampas posibles. Vale, vale. Otra cosa que uno necesita porque... Pero déjame asimilar esto, espera un segundo. Es que lo voy a probar esto yo. Lo voy a probar, ¿eh? Pues pruébalo. Ya veo a Ter pegándote almohadazos. Mientras... O lo que sea, ponte trampas. Tírate la ducha a la cara. Túmbate en el suelo, ponte comida de gato por encima. Y que venga Miku a caminarte por encima. Y que no te puedas distraer y decir el texto. Otro problema, ya no es un... Porque lo que te he dado es como lo que hago yo para evitar ponerme nervioso. Pero cuando el problema no es ponerte nervioso, sino que quieres que además quede lo mejor posible. El consejo es escuchar al auditorio. Ya es el segundo paso. Tú tienes que escuchar al público y ser consciente de lo que está sucediendo ahí. Tú tienes que ser consciente de si se están aburriendo o de si están prestando interés. Tienes que ser consciente de si de repente hay algo que te está quedando blandurrio, aburrido, pesado, largo. Pues entonces hay que escucharlo y saber reaccionar. Eso es muy interesante. El tener ya la capacidad de escuchar al público y poder reaccionar a lo que esté sucediendo. Pero al final es tener una especie de triple atención. Que por un lado es decir tu texto bien. Por otro lado es que los estímulos de distracción no te distraigan. Efectivamente. Y por otro lado es que los estímulos relevantes los incorpores y reacciones. Efectivamente, que seas, que escuches al público. Yo te he visto en escenarios hace poco que te fuimos a ver, Ter y yo, a tu último show. Y bueno, y fuisteis a ver una primera vez. Bueno, pero una primera vez, pero que de pronto empezó a saltar una alarma de un coche ahí fuera. Que yo pensaba que era parte del show, pero no era parte del show. Y tú reaccionaste ahí súper tranquilo, súper no sé qué. Lo metiste dentro del rollito. Estaba tan bien hecho que yo estaba convencido de que parte del show era poner una alarma de un coche ahí fuera. También sucede que en la comedia no hay, digamos, riesgos reales. A mí que pase lo que pase me da igual. Yo no soy un médico que si improvisa mal se le muere el señor. Ciertamente. Ni soy un violinista que si se le va mal el dedo caga la sinfonía. No, a mí realmente si se cae un foco, pues ya veremos. Mientras no haya nada grave, no hay nada grave. Valga la redundancia estúpida. Entonces, el poder reaccionar a lo que esté sucediendo es necesario. Si no, el texto se te muere en las manos. Tienes que ser consciente de cómo se está viviendo lo que estás contando. Y si ves que está quedando aburrido, pues ya tienes que prepararte recursos, trucos de mago para tirar para adelante con lo que pueda estar pasando. Es que a mí lo que me pasaba en música es que yo me ponía mucho más nervioso tocando el piano en un escenario que hablando en un escenario. Y yo creo que mi interpretación es que cuando yo tocaba el piano, tocaba en el conservatorio. Y entonces ahí estás tocando un repertorio clásico donde una sola nota mal es mal. Cuando tú hablas en público, trabarte, no pasa nada. Eso no es un error. Te trabas. Nadie se va a quedar con que te trabes. O sea, te trabas, reempites la frase. Se te olvida un trozo y dices, ah, se me había olvidado comentar esto. Y lo comentas. Todo muy tranquilo. Si tú en una obra de Mozart se te olvida comentar un compás, pues no puedes luego decir, ah, por cierto, el compás 33 que me lo salté antes. Mira, es así. Entonces es mucho más estresante el tocar un repertorio clásico que no puedes fallar ni una nota y no tienes margen de reaccionar a lo que hace el público. Cuando un intérprete de clásico da un concierto, lo que el público haga es irrelevante. De hecho, al público se le pide ni siquiera aplaudir entre movimientos. Es como, el público podría estar ahí, podría no estar ahí. O sea, podría ser una pantalla. En cambio, en música mucho más, yo qué sé, en música rock, en música pop, en conciertos incluso de trap, reacciona todo el rato al público. Y habla con el público y se refiere al público. Y en una charla o en un monólogo o en un tal también. Es lo mismo, claro. Eso es una ventaja, yo creo. Y es lo que tiene el directo. El directo es la capacidad de gestionar, el mérito del directo es la capacidad de gestionar esos imprevistos, la capacidad de darle al público lo que necesita en ese momento en directo, al espectador. Si hay un tema que de repente notas que ha interesado más, pues te extiendes. Si ves que hay algo que ya está muerto, pues pasas a otra cosa. Y eso ayuda a la hora de hablar en público.